Yo quiero agradecer mucho a los directivos, a los dueños de estas corporaciones por aceptar la convocatoria de que todos actuemos de conformidad con la ley, que se haga valer el Estado de Derecho, que no haya privilegios, que si la gente humilde, un indígena, un campesino paga impuesto, porque en cualquier mercancía va incluido un impuesto, como el IVA, y si esto mismo hace un obrero y un profesional y un pequeño, un mediano empresario, ¿por qué no las grandes corporaciones? Y esto afortunadamente se ha ido entendiendo, es un comportamiento ejemplar, están demostrando que tienen dimensión social, en el caso de Walmart me dio gusto, porque cuando anunciaron, son empresas que cotizan en la bolsa, tienen que informar, cuando anunciaron que iban a reconocer este adeudo, como que hubo un poco de desconcierto, se cayeron las acciones, pero de inmediato se recuperaron y se vendieron mejor sus acciones. Creo que lo mismo va a suceder con FENSA. Agradecerles, repito, a sus directivos, a sus dueños, por esta actitud responsable. Tenemos que sacar adelante a México, y tiene que ser un esfuerzo de todas, de todos, de ricos y de pobres, todos juntos, sacar adelante a nuestro querido México.